Toda una vida En una vida sí, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida En una vida sí, te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida En una vida sí, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida En una vida sí, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti